Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde aquí a Australia venimos, bueno, yo de Australia, de aquí de Melbourne, de un lugar donde está haciendo frío, que no ha nevado aquí en Melbourne, pero sí ha nevado unas montañas ya porque no ha venido un viento polar. Así también le doy la bienvenida a mi amigo y hermano que nos conocemos desde que yo tenía 13 años. Así que ya nos conocemos por 35 años atrás. No, sí, 35 años atrás. José Villalobos y yo nos distanciamos un poco, pero como somos hermanos de Cristo, yo lo perdoné. No, hablamos y queremos hacer nuevos proyectos para tanto para el conocimiento de ustedes, los hermanos y hermanas que nos ven y también para la gloria a Dios, porque el pueblo de Dios necesita el conocimiento que Dios en su gran misericordia nos ha otorgado a nosotros y nos ha dado la capacidad de adquirir y también la oportunidad. Porque José ha tenido las mismas o mejores oportunidades quizás que yo en el sentido de que él ha podido estudiar con los mejores. Entre ellos está Ory Montgomery, uno de los padres de la apologética moderna, se podría decir, el Estado en Francia. Y mejor que él hable mejor por él, en vez de yo estarle diciendo lo que él ha hecho. Mejor que nos podría decir un poco, José, de tu vida, de dónde sos, qué haces, cómo te casaste, la aventura de tu casamiento y todo eso. Un poquito sobre mi vida. Bueno, al igual que vos, yo nací en El Salvador y viví unos cuantos años durante la guerra civil. Por cierto, esa fue una de las razones mayores por la cual nos venimos a vivir aquí a los Estados Unidos. Aquí crecí a los 16 años. Fue que nos conocimos con Luis porque aterrizamos a la misma iglesia en una ciudad que se llama Páramo. Sí, y reformada, iglesia reformada. Supuestamente el pastor no era reformado. Ni el compastor no era reformado. Pero bueno, eso es aparte. Y yo me recuerdo que una de las personas que más me llamó la atención cuando llegué ahí, aparte de la muchacha bonita, fue Luis. Y era bonito. No por bonito, sino por bullenco, como dicen en otros países. Porque Luis siempre ha sido algo, pues, una persona que puede llamar la atención. A veces algunas personas lo pueden describir como escandaloso. Por ejemplo, yo. Entonces, nos comenzamos a hablar. Lo que me llamaba la atención es de que Luis hablaba como que acababa de bajar del cerro, ¿no? Porque hablaba bien salvadoreño. Yo tenía años de no escuchar eso y, pues, me gustaba escucharlo. Bueno, pero otra cosa que me agradó de Luis, y por cierto, Luis no me está pagando nada, sino que, bueno, aún, ¿verdad? Debería de montar la factura después. Pero una de las cosas que sí me agradó de Luis es de que a él le gustaba estudiar la Biblia, le gustaba a él hablar de Dios. Y esa fue una de las razones por qué nosotros nos unimos. Como locos nos íbamos al baño a orar, ¿te acordás, Luis? Y la gente pensaba que estábamos totalmente locos. Cuando nosotros íbamos a los estudios bíblicos, nosotros queríamos hacerle preguntas sobre el apocalipsis al pobre maestro de escuela dominical. O sea, casi lo volvíamos loco. Y todas esas inquietudes que teníamos, siempre soñamos en servirle a Dios. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, Luis, es parte de ese sueño hecho realidad, ¿no? Que ahora le servimos a Dios. Hemos tenido oportunidades que yo nunca me imaginé en tu experiencia, me imagino que también, porque has estudiado con personas de renombre, ¿no? Hay gente que ha escrito libros. Yo también. Hemos estudiado y nos hemos preparado para servirle mejor a Dios. Es cierto, no somos perfectos. No somos perfectos de ninguna manera. Y estamos aprendiendo aún. Bueno, después crecimos en la misma iglesia pentecostal, neopentecostal en Los Ángeles, porque nos fuimos de la iglesia reformada, nos fuimos a una iglesia muy grande, que, bueno, en aquel tiempo era muy grande, la iglesia de los ministerios ELIM. Hicimos al revés las cosas. Ahora los pentecostales se hacen reformados y no fuimos a la pentecostal. Esa es la moda, ¿no? Esa es la moda. Esa es la moda. La moda que el tiempo era otra. Y este, y pues, nos tomó, nos tomó tiempo. Estuvimos ahí. Luis se fue de los Estados Unidos en 1900, si no me equivoco, 90. Se fue para Australia. Y, pues, yo me quedé aquí y tres años después Luis me escribió y me dijo los problemas que tenían, que tenían la doctrina, doctrinales de esa iglesia. Yo dejé de hablarle a Luis por tres años. O sea, que no es la primera vez que no hemos peleado. O sea, que ya. No, no es la primera vez, pero la primera vez fue por, por, por puntos doctrinales. Y ha sido la única vez que Luis ha tenido la razón en nuestros pleitos. Y entonces, entonces, después de ahí, yo hice un viaje a Australia. No me acuerdo en qué año Luis, pero vos me invitaste, me invitaste a... El 98 fue, parece, porque estaba recién nacida la Natalie. Eso fue hace 26 años atrás. 23 años atrás. Ajá. Entonces, entonces, yo fui ahí y yo, pues, salí de la iglesia donde estaba. Por, por, por problemas. Hubo una, un, hubo, hubo, sucedió algo muy, muy terrible ahí, ¿no? Hubo una división increíble. Entonces, muchas dudas vinieron a mi, a mi, a mi cabeza. Yo he, yo he contado de que por un día yo fui, yo fui ateo. Dudé mi fe. Dudé que la Biblia era la palabra de Dios por todo el problema que estaba pasando en la iglesia. Pero, como dice C.S. Lewis, ¿verdad? La razón vino en un caballo blanco y me rescató. Yo decía, algo tiene que ser cierto. La palabra de Dios tiene que ser verdadera. No sé cómo, pero eso es lo que, eso es lo que yo estaba observando. Entonces, sí, gracias a Dios, mi oración siempre era de que Dios me guiara a la verdad, que siempre me mantuviera en su palabra. Esa era, esa ha sido mi oración desde que, desde que comenzamos a orar con Luis en, en, en los baños, en los altares de las iglesias. A veces nos íbamos a iglesias vacías, Luis, ¿te acordás? Nos íbamos a iglesias que encontramos, iglesias vacías, a, a, de esas reformadas, o, 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 de, o, de, o, de mentodistas. Y nos íbamos a orar ahí. Y orar, aclamar. Ajá, de oración y de estudio, y de estudio bíblico. Pero bueno, después de que visité a Luis fue algo muy bueno que decidí hacer porque al estar ahí en las aulas, al estar aprendiendo de los maestros de Luis, me di cuenta yo y comencé a contemplar y dije tal vez yo pueda ir a un seminario como Luis. Y en aquel entonces yo era anti intelectual, yo todavía tenía la mentalidad de la iglesia donde crecí, que para qué prepararnos si uno nomás necesita la Biblia y el rema, ¿no? El rema. Y eso era suficiente, pero comencé a darme cuenta después de esa experiencia muy negativa que tuve en esa iglesia que eso no es todo. Uno tiene que prepararse, uno tiene que leer, tiene que experimentar. Tiene uno que pasar por valles negros. Y es ahí donde la teología que uno estudia en el seminario es que uno puede experimentarla y eso se hace más real. Y puede uno tener un mejor entendimiento de la teología que uno estudia, ¿verdad? Entonces los teólogos no solo somos llenos de conocimiento, sino que traemos experiencias. Traemos también mensajes para nuestros hermanos. Después de que la vida nos golpea, somos los que ayudamos a otros que son golpeados por la vida. Y ese es un privilegio que Dios nos ha dado. Pero bueno, al regresar de Australia yo todavía no comencé a cambiar mis estudios. Y yo estudié música por unos años. Cuando regresé de Australia, dije yo, pues voy a empezar a estudiar otra rama. Y ahí fue cuando empecé a tomar clases de teología. En el 2000, en el 1999, comencé a visitar Biola, la Universidad de Biola. ¿Dónde está William Lane Craig? Donde enseña William Lane Craig, donde enseñó Gary Habermas. Ahí los conocí a los dos. Y estuve en varias ponencias con ellos. Ahí fue donde por primera vez escuché yo el molinismo. Entonces ahí yo aprendí sobre qué era el molinismo. Aunque alguien dijo por ahí, alguien dijo por ahí que yo no sé qué es lo que es el molinismo. Pero bueno, vamos a permitir que él cuente esa historia. Hubiera querido que me hubiera ofrecido un debate. Como le dije a Luis, mejor me hubiera pedido un debate. Pero eso no sucedió. Entonces, en el 2000, yo comencé a reunir dinero. Y fui y participé a un programa en Estrasburgo, Francia, con el doctor John Warwick Montgomery. Por cierto, he visto ahí a Josh McDowell. Josh McDowell, él tomó todo el material de John Warwick Montgomery y él lo popularizó. Por ejemplo, evidencia que exige un veredicto, es el material, todo ese material es de John Warwick Montgomery. Entonces, estudié con ellos. Esas dos semanas y algo, casi unas dos semanas y media, ahí estuve enseñando a JP Moreland. Yo tuve oportunidad de pasar tiempo con él. Y Craig Hazen, que es el director del programa de la maestría en apologética aquí en Viola. Y otro hermano que se llama Craig Carden, que también ha escrito libros. Y es la mano derecha de John Warwick Montgomery en estos momentos. Es lo que se refiere a la Academia Internacional de Apologética. Bueno, ya después de ahí, ya decidí yo tomar mis estudios más en serio. Y en ese año también me casé. Y este, bueno, ahora tengo dos hijos. Por cierto, que mi hijo ahora está participando en el ejército de Estados Unidos. Mi niña todavía está pequeña, tiene 13 años. Bueno, la semana que viene creo que cumple los 14. ¿Crees? Sí, sí, sí. No sabes. Sí. Ah, sí creo. Es que los hombres nunca sabemos la fecha exacta. Y vos el otro mes tenés un gran cumpleaños. Oh, sí, guau, sí. Guau, Luis, ni me recordés. A vos te faltan dos años. A mí me faltan dos años. Para llegar a los cincuentones. Ya. Bueno, la cara ya la tenés. ¿Verdad? No me ha rasurado por el frío, pero. Sí. Entonces, en el 2000 fue cuando yo comencé a tomar más clases en filosofía, lógica, ética y cosas así. Entonces, en el 2004 ya comencé a ir a la Universidad de Concordia en Irvine, California. Esa es una universidad privada, es una universidad luterana. Y fue en Estrasburgo que yo asistí a un servicio luterano y me di cuenta de que esta clase de liturgia, le llamamos liturgia, o esta clase de servicio, me agradó mucho, ¿no? Sí, muy parecido al servicio católico romano, pero había algo muy diferente. Y eso fue lo que me trajo al luteranismo. Y comencé primero a escudriñar y a buscar más o menos sobre la vida de Martín Utero y un poco de lo que la iglesia luterana cree. Y ya en el 2005 ya fui miembro de la iglesia de Missouri, del Sino de Missouri. Y quiero aclarar algo que me llama la atención de que hace un mes más o menos, o por ahí, salió una noticia sobre que la iglesia luterana ordenó a un obispo que era transexual. No sé si es peculiar de esa noticia, Luis. El problema de todos los que estaban dando la noticia era de que ellos no anunciaron de que la iglesia luterana que estaba ordenando a tal obispo es la rama liberal del luteranismo aquí en los Estados Unidos. Y hay por lo menos siete, siete ramas. PCL USA. No, 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 es el Presbyterian Chung. Es el... ¿Cómo se llama? La Presbyterian. Sí, es el PCL USA. Está la Ecusa. Evangelical Church. ¿Ya? También hay una metodista también que es libertad y ellos están... No creen mucho en la Biblia. Creen en, ¿me entiendes?, en ordenar mujeres, lesbianas o como sea. Pero yo no pertenezco a esa. Yo pertenezco a la iglesia luterana conservadora o como dirían por ahí, conservadora. Y pues, sí, es bueno de que nosotros hagamos una distinción. Es como hoy en día, Luis, nosotros reconocemos el pentecostalismo clásico versus el neopentecostalismo. Que el neopentecostalismo es el que, si ustedes están en esa clase de iglesias, pídanle guianza al Espíritu de Dios. Que Dios los guíe. Y que los lleve a una iglesia que crea más en las escrituras y no en revelaciones frescas del pastor o del anciano. Que en realidad no tienen nada que ver con las escrituras. Y ese es mi consejo. Pero, ah... Y José, vos y tú, yo nunca he hecho un video de que por qué me dejé de ser pentecostal cuando... Porque yo he estado, crecí en la bautista, te conocí a vos en la reformada, que era entre reformada y bautista. No, reformada y metodista, ¿acordás? Ahí, y de ahí, ¿cómo se llama? Yo vine aquí a la pentecostal y después fui a un tiempo a la reformada. Tuve la anglicana también, fui formado ahí. Y por último, regresé a la bautista. Pero yo nunca he hecho un video donde digo por qué ya no soy pentecostal o algo así. Pero yo veo que hay una tendencia de muchos que fueron pentecostales que hacen eso. Vos nunca has hecho un video así que diga por qué ya ahora soy luterano y no soy pentecostal o algo así. No, no, este... O sea, yo podría decir por algunas de las razones por qué yo abandoné mi iglesia. Pero solamente estaría hablando de esa iglesia en particular. Exacto. Y no podría yo condenar a todas las iglesias, inclusive las neopentecostales, no podría condenarlas a todas. La razón que yo no haría un video así es porque una de las cosas que yo quiero que nos enfoquemos y esperemos de que siempre lo tengamos en mente, es crear puentes en lugar de divisiones, en lugar de abismos, ¿no? Entonces, yo no considero esa clase de videos que sean... Bueno, no lo veo necesario. Claro, si alguien me contacta, hay muchos hermanos, varios hermanos que me han contactado en privado y me han hecho preguntas y yo en esos casos yo podría ser más específico en las razones por qué yo ya no soy pentecostal. Pero lo que puedo decir es de que quiero concentrarnos en construir puentes en vez de divisiones. Y es algo que quiero invitar a los hermanos que nos escuchan, a los hermanos que nos consideran a nosotros como personas que somos maestros de la palabra. Teólogos, ¿no? Somos teólogos. Increíble, increíble. Entonces, podríamos decir eso, ¿no? Claro, para criticar podríamos hacer 100.000 videos o escribir inclusive. Entonces, aquí estoy viendo un mensaje de Artus. Gracias por, una vez más, gracias a todos por estar viendo este video. Entonces, yo no veo el beneficio de eso, ¿entiendes? Pero, como te digo, hay algunas personas que siempre les gusta el chisme, siempre les gusta el pleito y siempre, oh, miren qué es lo que dijo fulano de tal sobre esto. Claro, eso no quiere decir que nosotros no hemos hecho videos sobre estos temas. Pueden ir a los archivos de Luis y ver cómo nosotros tratamos esos temas. Claro, seguimos aprendiendo. Es posible que hayamos dicho algo que sea, como dice Artus, detectivo. Pero sí, pienso de que el neopentecostalismo tiene varios problemas. Considero de que el pentecostalismo clásico tiene menos, menos problemas. José, José, cuando era joven, no sé si lo puedes hacer, no te voy a pedir que lo hagas. Así es una impersonificación de Gigi Ávila, pero exacta. Ah, sí, ya cuando era más joven, ya, sí, puedes recordar. Sí, nosotros asistimos a campañas con Gigi Ávila, ¿no? Sí. Y alegro, o sea, con los hermanos ahí, viendo, ¿me entiendes? Yo lo que yo no entiendo, y ya para ir terminando ya esta etapa, ya tengo 20 minutos de estar hablando estas cosas, pero prácticamente lo que muchos de estos que hacen estos videos es que como que dicen que en esos años o en ese tiempo que ellos estaban en las iglesias neopentecostales, como le quieran llamar, no eran como cristianos. Y en realidad Dios ahí los salvó, ahí los salvó. Entonces, con todos sus problemas, Dios usó a esos vasos, a esos hombres, a esas iglesias para salvarlos a ellos. Y quererlos desechar prácticamente, decirle que son, que son, que vienen del mismo infierno. Yo creo que eso es una bofetada al Dios, y específicamente son los calvinistas que dicen esto, o los neocalvinistas, porque ellos de neopentecostal a neocalvinistas te vas, entonces no, no. Y lo que dice José también, eso lo que acaba de decir José, de que hay muchas ramas luteranas, lo que una y otra vez he dicho yo, que en Latinoamérica, usualmente los calvinistas de verdad, y esto vos lo sabes José, porque has estudiado historia de la iglesia allá, y estás en Estados Unidos, sabes cuáles son los verdaderos calvinistas y personajes como los que ahora están diciendo calvinistas dentro del movimiento de la hispana, en realidad no son calvinistas, son neocalvinistas, son bautistas particulares, se les podría también definir así. Son personas que en realidad están, que aún la propia rama clásica reformada calvinista no los reconocen a ellos como calvinistas, sino que no tienen nada que ver con ellos. Es que es bien increíble, yo siempre pregunto, ¿cuándo van a ver a un calvinista de la talla de, que ahora en la mañana leía a un teólogo en Twitter diciendo que leyó en un lugar que John MacArthur era un teólogo reformado? Y él mismo decía, no podía parar de reírme, ¿por qué? Porque ningún teólogo reformado calvinista jamás consideraría a este personaje como calvinista, y muchos de los que lo siguen a él también no los considera aún, ¿por qué no decir, Paul Washer, que Paul Washer es amado en el Liturio Synod? Porque eso es el mejor evangelista de ustedes, por lo que dicen muchos de los líderes de tu sinodo, de tu sinodo, de tu sinodo, porque les predica, según los luteranos, Paul Washer predica un evangelio de obras. Entonces, los calvinistas clásicos no consideran a estos neocalvinistas como calvinistas, y los pentecostales clásicos no consideran a estos neopentecostales. O sea que yo creo que hay que saber diferenciar y saber las definiciones de cómo la gente no tanto cómo se llaman, se define, como también sus prácticas que lo definen. Ya, un pensamiento, ya pueden decir que es un pensamiento barato, ¿no? Pero lo voy a decir. Si Calvino estuviera vivo, tal vez no lo consideraran calvinista. Sí, claro. Y es posible de que hay algo de cierto en eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si comparan a Turretin con la teología de Calvino, hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias. Obesas. La teología de Calvino y Jonathan Edwards, por ejemplo. ¿Entiendes? O sea, siempre hay mucha diferencia. Es más, en nuestro contexto hay una diferencia entre la teología de Martín Lutero y la teología de Melanchthon. O sea, la teología de un hombre no se puede replicar porque es lo que se hace es de que uno lee el texto, uno lee las escrituras y uno procesa y uno toma, digamos, yo voy a tomar siete pasos. ¿Entiendes? Tal vez otra persona toma diez pasos. Otra persona sí. En analizar, en criticar lo que están leyendo. No en una manera negativa, pero me refiero a tener una mente crítica. Luego, cuando ellos salen con su teología, pues ese es un producto de ellos. Es una interpretación de lo que ellos resistan, del texto que ellos están recibiendo. Entonces, cada persona es diferente. Es como esto que estoy poniendo ahorita. Te lo dije. Esta es una interpretación de lo que muchos creen que la reforma fue. Pero la reforma no fue eso. Martín Lutero y Calvino nunca estuvieron de acuerdo en los puntos de lo que ellos querían hacer la reforma. Puedo decir que el que estuvo más de acuerdo con Calvino fue Philip Melanchthon. Es más, creo que por la influencia de Calvino, Melanchthon cometió ciertos errores, ciertos errores dentro del luteranismo. Y entonces, pero Martín Lutero y Calvino nunca se conocieron para empezar. Entonces, entonces esto, este meme es, es en realidad una caricatura, es una caricatura de la reforma en todo el sentido que la palabra caricatura se entiende. Ya, pero podemos decir de que, de que, de que Martín Lutero y Calvino, si escucharon del uno al otro, parece que el doctor Gordon Isaac ha dicho de que Martín Lutero, si en una ocasión tomó un escrito de Calvino, lo leyó y él dijo, bueno, si todos los hombres pensaron como este, dijo, no tuvieron los problemas que tenemos ahorita. Pero eso, eso, eso es lo único que yo he escuchado, ¿me entiendes? Pero de que ellos se conocieron, de que intercambiaron notas para, para llevar una reforma. La reforma no fue, no fue algo fabricado. La reforma fue algo que se dio. Es como decimos en el, en la, en la música. En la música, el maestro que te dice, que te dice cómo, que te da instrucciones cómo cantar, te dice, no, no, te dice, no te dice, haz esto y haz lo otro, sino que te dice, deja, deja que el canto salga de ti. Entonces, lo, lo que indica es de que nosotros ya tenemos, eh, eh, el diseño, ¿no? Para producir esos, esos, esos sonidos, ¿entiendes? Que van a formar el ritmo, la melodía y, 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 y las palabras. Y usamos el diafragma, ¿no? Ya tenemos el diafragma, no tenemos construido un diafragma, ya está ahí. Entonces, solo hay de que usar lo que, lo que, lo que hay ahí. Entonces, eso fue, no fue algo fabricado, no fue algo elaborado. Lutero nunca se sentó con Calvino, Malangton o, o Karlstadt. Nunca se sentó con ellos y dijo, ok, vamos a, vamos a, a comenzar una reforma. Eso nunca sucedió. Entonces, es como vos decís, es simplemente una caricatura, pero que le puede dar diferente, yo le puedo dar diferentes interpretaciones a lo que está, a lo que está ahí. Por ejemplo, bueno, Martín Lutero y Calvino, pues, yo no volaba. Es una verdad. Como que están ahí en el aire, ¿no? Claro. Entonces, entonces, eso, porque esta caricatura mucha gente la, 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 la siempre la saca y apela. Y digo, no, esto es, esto es una, es una fabricación de, de, de muchas personas que anhelan. Porque un, un calvinista sí va a poner esto, pero un luterano jamás lo va a poner. Sí, y hay algunos que van a decir, ¿quién, quién es el de la izquierda, no? Porque lo que estáis viendo ahí yo, está, está Calvino a la izquierda, es lo que yo veo. Sí, sí, eso es lo que está. Pero, pero Calvino es el que trae la barbita, la barbita, y Lutero es el otro. Entonces, sí, muchos luteranos no saben quién es Martín Lutero. A lo contrario de los reformados, yo escuché, yo escuché de Martín Lutero, de los labios de R.C. Sproul, por ejemplo. Y Horton, y todos ellos que son reformados. Pero en una, en una ponencia teológica, si estás en un seminario luterano, no vas a escuchar de, de, de Calvino. Exacto. Porque Martín Lutero no necesita Calvino, y creo que Calvino sí necesita Lutero. Y eso es lo que, y eso es lo que, por eso te quería invitar también, porque no solamente vos lo decís, lo dicen también los profesores de Concordia, lo dicen los profesores de, de, de los otros seminarios luteranos de, de Missouri Synod. Y, y es algo que yo creo que los calvinistas de, que pueden ver esto, o aquellos que, que lo oigan, porque, eh, algo que yo he oído bastante, el Missouri Synod nació porque el calvinismo se trató de introducir a Alemania, y había un príncipe en esos tiempos en Alemania, más que todo allá, eh, que ya no existe este estado en Alemania, el que, el que, el que, que después de la guerra lo, lo quitaron. Eh, 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 trató de hacer algo que se llama Unión, Union, y trató de unir las iglesias, eh, 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 las iglesias luteranas con calvinistas, y, y, y el, y el, 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 Walter, ¿cómo se llama el, 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 el fundador del Missouri Synod? Walter. C. F. W. Walter. Sí, F. W. Walter vio que eso trajo el, el, el liberalismo dentro del luteranismo, entonces salieron para Estados Unidos a ser una iglesia fiel al luteranismo, y no lo que estaba pasando en Alemania en esos tiempos, eh, entonces, de ahí, por eso, es otra, es otra faceta del calvinismo, de que mucha gente no sabe, mucha gente cree que el calvinismo trae, trae, eh, ortodoxia a la iglesia, mientras que al menos el luteranismo vio que trajo liberalismo. O sea, que vivimos en diferentes épocas, vivimos en personas que no saben la historia del pasado, y, bueno, y terminamos de hablar de esto, creo que yo, porque si no vamos a hacer otro, otro, yo solo quiero poner esto que dice Artux. Entonces, hermano José Villalobos, aprovecho para darle gracias por hacer años, él compartió el enlace de una universidad cristiana con un curso muy bueno que hice sobre el Nuevo Testamento y fue gratuito. no sé cuál fue. Y antes de entrar a, sí, y antes de entrar, entonces yo recomiendo esto por Clie, eh, Martín Lutero, su vida y su obra, por Federico, eh, Flitner. Este libro, no, no, no he hecho, no he hecho una reseña de él, aquí está atrás, eh, José sabe ese, ese signo, es el signo del luteranismo. Sí, este libro, eh, es de 238 páginas, eh, trae tanto, eh, fotos, ahí está, trae unas cuantas fotos, y, y fue, fue publicado en el 2003, 2002, es una, es una versión revisada de, de una previa de, de que fue publicado en el 80, y Clie lo volvió a revisar en el 2002, así que, eh, yo recomiendo que, que compren esto de, de parte de Clie o de alguna otra librería que ustedes estén, eh, asociados, o, bueno, libre, eh, ¿qué decías? Libre, sí, librería en español, porque en español, inglés, library, library es otra cosa de inglés. Sí, sí, biblioteca es la, es la library. Sí, y cómprenlo en, 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 en su, en su librería local, por Clie, eh, Martín Lutero, su vida y su obra. Ok, José, Martín Lutero. Sí. Bueno, sí, este, Martín Lutero, pues, es, es una persona que, se puede decir, ah, cambió, cambió a, a la historia del, del mundo. Y, este, se podría decir de que, es sin saberlo, sin saberlo, es como, como él lo, lo, lo puse en una ocasión, dice que él estuvo, eh, era como, donde él estaba, era como unas, unas, una oscuridad profunda, ah, y que él andaba buscando, con qué, sostener, donde sostenerse, y lo que, y lo que él logró es, es sujetarse a una cuerda, y esa cuerda, tenía una campana, y comenzó a sonar esa campana, y esa campana, es prácticamente, la reforma protestante. Entonces, Martín Lutero, ah, quiero dar, solo este dato, muy, muy interesante de Martín Lutero, él nació en, ah, mil, mil, cuatrocientos, ochenta y tres, noviembre, a diez, y nació en Eichleben, y lo interesante de que, Eichleben, es el lugar donde también él falleció, sesenta y dos, sesenta y dos años después, ah, pero al siguiente día, bautizaron a Martín Lutero, el noviembre es, ah, once, y ese día cayó en el, ah, el día de, de San Martín, ¿no? Y era una práctica, de, de muchas personas, ah, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo atrás, que, que, ah, el día que iban a bautizar a alguien, digamos, si, si, si yo nací el día de San José, ah, ¿no? San José. Me ponían el nombre, José, y, y esa era una práctica, era una práctica muy, ah, ah, muy, muy observada por, por, por la mayoría de las personas, entonces, no, no hay ningún problema, en aquel entonces, no, no existía un, un, digamos, una iglesia protestante, y una iglesia católica, y por eso, Luis, cuando alguien me dice, eh, oye, ¿y quién es eso, luterano? ¿Y quién es Martín Lutero? Esa, esa, esa persona no importa. Y un protestante te lo, y un protestante te lo pregunta. Exacto, entonces, ah, mi respuesta es, bueno, bueno, Martín Lutero, fue una persona que, que cambió el cristianismo, y si no fuera por él, tú, hoy en día, estuvieras rezándole a la Virgen, ok, tal vez, yendo de rodillas de aquí a, a la Basílica, y, y fueras católica, o fueras católico, y es una, es una tragedia que la gente no conoce, de Martín Lutero, si, si, esta es su primera vez, escuchando sobre Martín Lutero, sus pastores necesitan hacer un mejor trabajo, necesitan informarse más, necesitan, necesitan, ah, ayudar a la gente, a llegar a cierto conocimiento del, del, la historia cristiana, como también, lo más importante, es la vida de Cristo, entiendes, pero sí, no solo, y esto no solo digo de, de Martín Lutero, también, lo digo de, de Calvino, necesitan saber sobre Calvino, Wesley, entiendes, y de, ah, de Jonathan Edwards, y de todas estas personas que, que, que hicieron historia, que están en los libros de la historia de la iglesia. So, la historia de la iglesia, mis hermanos, no comienza, ah, en la vida de Zupas, en que la vida de la iglesia comienza, desde que Cristo, ah, vino a esta tierra. Yo por eso, soy dos gracias que soy bautista, nosotros somos desde los tiempos de Jesús. Soy la marquista, soy la marquista. Lo que, lo que, lo que no, lo que no sabes tú es de que Jesús fue luterano, ¿ok? Sí. Eso es lo que nunca has visto. Jesús, Jesús fue calvinista, el video del sábado pasado que hice, de eso se trató. Oh, sí. Ok. So, 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 bueno, y Martín Lutero creció en una, en una casa muy estricta. Ah, él cuenta que en una ocasión su madre lo, lo, lo castigó y le pegó tan duro de que le salió sangre. Por haberse robado, creo que una, una nuez. Eso es lo que él cuenta. Y en otra ocasión dice que su padre le, lo, lo, lo castigó de tal manera que huyó de la casa. Y dice que, pues, su padre tuvo que ir a buscarlo y, 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 pues, pedirle perdón para que regresara a la casa. Ya. Martín Lutero creció en una, en, en, en un tiempo donde la gente era, era supersticiosa, ¿no? Las mujeres allá eran muy, muy, muy rudas o rústicas, se le puede decir. Ah, la mamá de él se iba al bosque y traía la leña. Por ejemplo, esa clase de cosas tal vez no se, no se, no se ven aquí. Ah, bueno, por lo menos en Estados Unidos eso es cierto. En San Miguel, en San Miguel, sí. Sí, allá sí, allá porque lo agarran a uno con la leña, ¿no? Le dan, le dan, le dan duro a uno, lo castigan con la leña. Entonces, ah, entonces, ah, el, el padre de Martín Lutero, él creció como campesino, pero decidió a, a tratar de, de mejorar la familia. Entonces, él, con otros, con otras personas invirtieron en una, en, en, en un terreno para comenzar a, a minarlo. Y da, da la casualidad de que, de que, pues, fueron, fueron muy, 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 entonces, lo que, lo que Hans, es el nombre de, el nombre del papá de, de Martín, Luder, no era Lutero, sino que era Luder, era Luder, o Luder, ¿no? Luder. Entonces, cambiaron el nombre a Luder, o Luder. Y, bueno, la historia dice de que, pues, de que Martín Lutero, él, él, tenía que ser, alguien en la, en la vida. El papá quería que él llegara a ser un abogado. Sí, porque, porque tenían muchos, eh, problemas con los trabajadores, y a cada rato se iban de, que no querían trabajar, porque, pues, siempre hay problemas. Suena como hoy, ¿verdad? Sí, suena como hoy, así que la cosa no cambia. Entonces, el papá quería que, que fuera abogado para ayudarle. Muchos trabajadores con el gobierno, y, pues, sí, entonces era, era una, una carrera muy distinguida en esos tiempos. El ser, el ser abogado era muy bien pagado, y era una, una manera de que Hans y, y su, y, pues, su esposa pudieran asegurar, cuando ellos ya estuvieran viejos, el, el hijo los iba a mantener. Entonces, no era, no era, nada malo. Entonces, el, el seguro social de, de, de los Luteros tenía, tenía que ser Martín Lutero. Y eso no se dio porque, ah, en una ocasión, en una visita, una visita que Martín Lutero hizo a su padre, ah, cayó el, el, el rayo, ¿no? Ese, ese rayo que conmovió la vida de Martín Lutero y le dio vuelta. Y eso es, ah, en base de que, de que ellos crecieron en, en un ambiente de temor, ¿no? Y le oró, y le oró a Santa Ana. A Santa Ana, exactamente. Y, y, pues, él se llenó tanto de terror que, que le oró a Santa Ana, que es la patrona de los mineros, la, la patrona de su papá. Y lo interesante es de que, la, la, la ironía, ¿no? De todo esto, porque el papá quería que él llegara a ser, que él fuera un, un abogado. Y Martín Lutero viene y le pide a la patrona de él, minero del papá, ah, que lo ayude. Y en eso le promete llegar a ser monje. Entonces, la ironía ahí, ¿no? Y, 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 y es, es, es algo muy, muy gracioso. Y, 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 y entonces a Martín Lutero creció en un ambiente de, de temor. Martín Lutero siempre creció, ah, en el temor de Dios. Pero no en el temor, ah, como dice la, ah, como dice la escritura, de que el principio, ah, de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero él, él creció en el terror de que el, 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 el ser que nos crea, él está viendo lo que estamos haciendo. Y estoy esperando que haga uno algo malo para, para darnos, ¿no? Para castigarnos. Entonces, él creció viendo esto. Entonces, el, el, el rayo fue, fue algo que lo aterrorizó. Y dijo, pues, eso es de que, ¿me entiendes? Mejor me arreglo aquí con Dios. Y, José, y, 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 y vos, y vos como ves, eh, que, que hay algunas versiones, algunos católicos romanos que he visto videos en internet, en YouTube, donde dicen de que él, en realidad, había, había asesinado a alguien y por lo tanto se estaban, eh, estaba él queriendo cambiar su vida. Y yo, eh, lo dijo un padre, un, un sacerdote académico. Y yo dije, mmm, dije yo esto, tú jamás lo he leído ni en la, en la literatura, ni en la mejor es como Overman o alguien así, nunca han dicho nada de eso. Yo no sé dónde sacan tantas cosas. Y no, y estás, y estás en lo correcto. O sea, cuando, cuando alguien sale con, con, con reclamos así, hay que preguntar, bueno, ¿cuáles son las, las fuentes? Porque, porque hasta el día de hoy no, no ha salido eso. O sea, nunca se ha visto algo así. O sea, el otro día estaba viendo, hay un video ahí también que habla sobre, sobre la muerte de Martín Lutero. Y ellos reclaman de que Martín Lutero cometió suicidio. Y yo, ok, eso, eso no, no hay, no hay evidencia. O que me enseñen las evidencias, ¿no? Y eso es algo que la gente tiene que aprender. Luis, mencionaste a, a una persona muy importante, mencionaste a Heiko Overman. Heiko Overman fue uno de los hereditos más importantes sobre la vida de Lutero y la teoría de Lutero. Y, y el otro que, que es muy importante también, es, eh, Ronald Bainton, ¿ok? Y yo tengo, yo tengo el, eh, un libro que fue escrito por Bainton. Y este está en, en, ah, en español. Uh-huh. Ah, entonces, esta fue, este, parece que es de, una, esta copia fue, fue hecha en, en Sudamérica, en Buenos Aires. ¿Ok? Para los que dicen, ah, puede algo bueno salir de, 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 de Sudamérica. Ah, de Argentina. Aquí estamos. No, yo les bendiga a los hermanos argentinos. Dios los guarde. Entonces, esas personas son muy importantes, ah, si quieren aprender más de, de, de Martín Lutero, yo recomiendo a Bainton, primeramente. Es un texto que se ha usado por muchos, muchos años. Heiko Overman, él ha hecho también muchas, 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 ahí está el libro. Así es, es de Heiko Overman. Eh, no creo que estés en, en, en español. Tal vez, a Clíe, nos pueda ayudar con eso algún día, tal vez. Uh-huh. Sí. Sí. Ahí le, los, 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 los incitamos a que nos ayuden, ah. Ahí, ahí sí. Entonces, ah, entonces, sí, entonces, estos son, estas personas son importantes, ah, porque ellos, ah, ellos, pienso yo de que ellos traen una, una perspectiva muy balanceada sobre la vida del entero, ah, Al contrario de estos hermanos católicos que empiezan a sacar a tantas cosas. Óyeme, si eso hubiera sido el caso, Luis, ¿tú crees que, digamos, los antagonistas de Martín Lutero de su tiempo, de por años, ¿tú crees que ellos no hubieran dicho algo? Por ejemplo, Ek, o quien sea de sus enemigos. Hubiera escrito un libro, hey, Martín Lutero asesinó a alguien, y por eso es de que él se enlistó en el monasterio. Incidentemente, Martín Lutero buscó, se puede decir, el grupo más estricto, que es la Escuela de los Agustinos, para ingresar al monasterio. Y ellos eran los más estrictos de ese tiempo. Y Martín Lutero, una vez más, él creció con temor. Se puede decir, no es el tema de hoy, pero en lo que los luteranos hablamos de la ley y el evangelio, Martín Lutero llegó a conocer la ley a una edad muy temprana, ¿me entiendes? Y creo que eso fue lo único que conoció él, hasta que las cosas comenzaron a cambiar en la vida de Martín Lutero. La otra, el otro evento, quiero hablar que Martín Lutero... Antes del evento eso, entonces, como te dije antes de grabar, aquí íbamos a hacer algo. Pero nadie ha preguntado, pero hasta ahora pregunto a alguien, ¿qué le parece la película de Lutero? ¿Fidedigna o no? Una inquietud. Así que, Adán Ezequiel, ese sería una... A mí me lo preguntan siempre en Facebook y en YouTube. Me gustaría que vos respondieras, José. Sí, yo considero esa película muy fidedigna, excepto al final creo que... El final no es nada histórico. El último cinco, tres minutos no es nada histórico. ¿Sabes cuál te voy a referir? Él nunca conoció a Federico el sabio, el magno que le llamaban. El protector de él, el protector de Lutero. Ese hombre fue una persona tan importante en la vida de Lutero y fue una pieza muy importante en la reforma protestante alemana. ¿Me entiendes? Que no se puede ignorar, pero sí esas cosas, algunas cosillas sí puede decir uno. ¿Es posible que sí se conocieron? ¿Es posible que sucedieron esas cosas? El problema que podemos decir cuando se hacen películas es de que ellos tienen licencias poéticas. Entonces, lo que quiere decir esto de que dentro de la historia que ellos están narrando, que ellos están proyectando, ellos se dan ciertas libertades, pero esas libertades a veces no se pueden corroborar con la data histórica. Esos son algunos de los puntos. En cualquier película histórica eso es cierto. Pero la película en sí, hablando de mi parte, aún mi hija, que ya, mi hija mayor, ya manda a la iglesia, pero siempre le gusta verla. Siempre que la pongo yo, la veo, la veo dos veces al año. Le gusta, se sienta conmigo y la ve porque dice que la inspira. El otro día mi hija menor le dijo que nos traicionó porque no va a la iglesia. No, yo no traiciono a nadie, yo creo en Dios siempre. Eso pueden oír de parte de mi hija. Pero le inspira a ella y también la, ¿cómo se llama? El Missouri Synod ayudó a hacer esa película. Aunque Artus, si es que está viendo aún, Artus siempre me ha dicho que le gusta más la antigua, la de blanco y negro. Pero sí, como José dice, es la última escena donde él camina con la Biblia y se la presenta al príncipe, no, eso no pasó. Por lo menos vamos a tener cuidado y decirle que no tenemos esos registros históricos. Es posible que eso sucedió, pero por lo menos no podemos asegurar esto si sucedió. Bueno, entonces el próximo punto que ibas a seguir. El otro incidente que se puede ver en la vida de Martín Lutero fue cuando él hizo su primera misa, ¿no? Está en la película. Sí, sí, está en la película y muy detallada. Pero lo que vamos es de, aún Martín Lutero seguía con ese temor de Dios. O sea, él no podía decir él de que Dios es amor, ¿no? No podía decir eso muy bien. A lo que me refiero es de que cuando alguien le preguntó, hermano Martín Lutero, ¿amas a Dios? Y la respuesta de él fue, no, lo odio. Y ese era el, esa, y no estaba mal Martín Lutero, en el, en el sentido de que la, la imagen que tenía de un Dios que solo está viendo desde, desde el monte Olimpos. Viendo de que si alguien me falta, si alguien le falta el respeto a mis, a mis mandamientos y a mi decreto, aquí le mando un castillo. Ese es un, ese es un Dios soberano. Sí, ya, aunque Dios es soberano. Ah, pero él no solamente, él no solamente es soberano. Ah, ah, no, no solamente es eso. Ah, encontré, y alguien, alguien comenzó a hablar sobre los atributos de Dios, lo estaba escuchando hoy mismo. Y, y comenzó a decir de que no hay distinción en ciertos, ah, ah, atributos de Dios. Ah, y ahí dije, no, 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 uno no puede decir eso en respecto, ah, ah, en la teología, ¿no? La teología, la teología se trata de hacer distinciones, ah, se trata de, se trata de usar categorías, ¿ok? Y, y mi consejo es de que, pues, esta persona, pues, necesitan aprender un poquito más sobre la teología, ah, para que, para que, pues, se den cuenta de que sí hay distinciones entre los atributos de Dios. De la misma forma, hay distinciones entre las personas, las de la Trinidad. Entonces, Martín Lutero, ah, estaba dirigiendo, ah, su, ah, estaba, estaba, ah, dirigiendo a la misa, ah, y lo que, y lo que ellos sabían, era de que, en ese entonces, creo que hoy, hoy ya, creo que no es tanto así, pero, las palabras de, que se usan para la Eucaristía, ah, es, es importante de que se diga por la letra. Vos no te podías equivocar, Luis, porque era un, un pecado casi mortal. En la iglesia tenemos, hemos tenido un problema grande, por unos cuantos tiempos, había una hermana de que siempre, porque en una de las, en una de las versiones de inglés, dice, No sé si la King James dice eso, pero muchos de los hermanos que están dando Santa Cena lo decían, y una señora estaba siempre, más o menos lo que está diciendo, y eso es que somos bautistas. La Biblia no dice broken, no, no dice quebrado, dice dado por ustedes. Esta es mi carne, que es dada por ustedes, no, no, no dice que es quebrado, entonces, eh, eh, hasta nos reunió a los diáconos, nos reunió, porque por qué los diáconos, ciertos diáconos siempre dicen esto, que eso la Biblia no lo dice, y algo así pasaba en estos tiempos, que estás, que estás haciendo, que me estás contando. Sí, no, y este, mira, yo voy a, voy a admitir algo, 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 se puede decir bochornoso, no, voy a, voy a admitir algo, y me perdonan los hermanos por mi ignorancia. Luis, yo no sabía, nunca había visto yo, las palabras de institución de la Iglesia Católica Romana, hasta hace unos días, y me llené de, me llené de terror, porque eso, eso sí me dio miedo, eso sí me dio miedo. So, lo que está, de lo que estamos hablando es de que, de que, al, al, al venir a la, al, cuando comienza la misa, y misa lo que, lo que quiere decir la misa es de, es de que, ah, cuando, antes de comenzar la Eucaristía, ah, la gente que no era verdaderamente cristiana del, del, del cuerpo de Cristo, o no, no podía, ah, ellos decían, ah, misa, no, o sea, que se tenían que ir, ok, en latín, en inglés sería, you're dismissed. ¿No? Ah, se pueden ir, ah, ¿me entiendes? Y ahí es, de ahí es donde agarraron la, de ahí es donde se hizo esta palabra de misa, ¿me entiendes? O en inglés más. Ah, entonces, eso es lo que, es lo que implica eso. Entonces, las personas que no estaban cien por ciento, ah, digamos, confirmadas por medio del bautismo, o lo que sea, ellos tenían que salirse, ¿no? Y luego, tenían que cerrarse las puertas. Sí. Creo que en la, en la iglesia ortodoxa, ah, griega, parece que esa es parte de la liturgia que ellos hacen, en donde el, en donde el que está dirigiendo, no sé si el obispo o pastor, no sé, señala y dice, las puertas, y ahí es donde cierran las puertas, es, 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 están haciendo una apelación a la historia, ah, de la iglesia, ah, primitiva, ¿no? De la iglesia, ah, tierna. Entonces, ah, hay muchas cosas que, que son fascinantes, de cómo la vida de los cristianos, ah, ah, de, ¿me entiendes? Tienen tanto significado, tienen, o sea, hay cosas que se hacen por una razón. Entonces, sería uno ignorante ver algo y decir, uy, eso es católico romano o eso es del diario. Como, como los rieles de la iglesia, que todos pensamos que es porque uno se va a hincar y uno va a orar en frente al altar, no es por los animales, para que no entraran al lugar santísimo, al santuario ahí, eh, por eso se pusieron y después toda la gente empezó a agarrarlo para estar orando ahí. Sí, sí. Pero es parte de la iglesia, es parte de la historia de la iglesia. Ya, pero quita eso y, y te van a gritar, como pastor, ¿no? Entonces, ah, entonces, bueno, Martín Lutero cuenta de que, ah, en, 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 en 1509, ah, el papá llegó a esa misa, llegó con, con muchas personas, mucha gente, muchas, ah, muchos acompañantes, porque iba a ver a su, a su, a su hijo, ¿no? Y Martín Lutero cuenta de que al llegar a estas palabras, ah, me quedé consternado y transido de terror. Pensé para mí, ¿con qué lengua me dirigiré a tal majestad? Viendo que todos los hombres tiemblan aún en presencia de un príncipe terreno. ¿Quién soy yo? Decía, decía Martín Lutero, para elevar mis ojos a la, a la divina majestad. Los ángeles lo rodean a una señal suya, tiembla la tierra, y yo, un miserable, insignificante, pigmeo, o sea, un gusano, algo así, ¿no? Ah, he, he, he de decir, necesito esto, pido aquello, pido aquello, pido aquello, porque soy polvo y ceniza, y estoy lleno de pecado, y estoy hablando al Dios vivo, eterno, y verdadero. Entonces, esa, esa imagen que Martín Lutero tenía, es una imagen de, de, de un Dios, yo lo puedo decir, tal vez ajeno al Dios de la Biblia, ¿no? Porque podemos leer en, en, en Deuteronomio, en Deuteronomio dice, ah, dice, ah, ¿quién va a ir? ¿Quién, quién subirá a los montes a traer esa verdad? ¿Quién cruzará los ríos para traer esta palabra? ¿Quién irá a tal lugar, a lo profundo de, de la tierra a traer esta palabra? Dice, pero no, 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 no han tenido, no han tenido que ir, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque esta palabra está ahora con ustedes. Cuando vamos a la iglesia, y esto es lo, lo, lo importante de Martín Lutero, de que él nos hace ver, no un Dios escondido, un Dios que se, que es, que está escondido en tanto misterio. No nos ve, no nos, no nos ayuda a ver un Dios que está desde allá, viendo si nos equivocamos, si cometemos pecado, para castigarnos. Ese es un, ese, ese es, una figura muy distorsionada de Dios, y esa era la figura que Martín Lutero tenía, de Dios, porque él creció en ese ambiente. Entonces, él estuvo luchando con esto, y este fue otro, otro punto muy importante en la vida de Lutero, porque de ahí para adelante, él comenzó a luchar, no para su salvación, porque la salvación supuestamente estaba segura al llegar al monasterio, eso es lo que enseñaba la gente. Ahora, la santidad era otro, era otro, otro paso, ¿no? En la relación que él estaba desarrollando con Dios, y ahí fue cuando él comenzó a buscar. Y eso es lo interesante de Martín Lutero. Y si mis hermanos están ahí, y tienen un Dios que, que piensan que solo está viendo, a ver cuándo se equivoca, a ver cuándo comete pecado, para cortarlo del libro de la, de la vida. Ese no es el Dios que nosotros predicamos, no es el Dios que nosotros creemos. Nosotros predicamos a Dios de misericordia, de amor, de justicia también, pero esa justicia no es de nosotros, sino que viene de parte de Cristo Jesús. Es un concepto de Dios, me acuerdo que Martín Lutero agarró bastante de los Salmos, entonces es un Dios misericordioso, y no es un Dios como los paganos, que ellos no dejaban que sus súbditos, por ejemplo, Medusa. Muchos de nosotros hablamos de Medusa, que era una, para un ejemplo, pagano, que Medusa era una, era una gorgon, no sé cómo se dice en español, pero era, era, era parte de eso. Entonces, Medusa no llegó a ser Medusa porque, porque, por lo que, por lo que era mala, sino que Medusa fue una muchacha que estaba en el, en un, en un, ¿cómo se llama? Era una, era una, era una sacerdotisa de, de un templo, si no me acuerdo que, de Diana, que a la que Poseidón la violó. Entonces, ella, ella estaba, la, la, la diosa se enojó con ella porque había, había gorgonas, gracias, Artur, era una gorgona, Medusa. Entonces, la diosa Diana, si no me, o Artemis, si Diana, Artemis, se enojó con ella y, y la castigó. Hay versiones que dicen que la castigó por, y cómo la castigó, haciéndola horrible. Otras versiones dicen de que, de que ella fue la que le pidió, hazme al, hazme para que ni un hombre me quiera jamás, porque estaba tan traumada que, que Poseidón la, la violó. Entonces, la hizo como conocemos a Medusa. Entonces, eh, pero el dios de la Biblia no es así. El dios de la Biblia no es un dios pagano, es, es un dios lleno de amor, un dios lleno de, yo imagino que si, que, que, que Dios, la justicia de Dios caería, no solo, no, lo que estamos viendo ahorita con los bautistas del sur en este momento, que, que este, un parte del ejecutivo dijo de que las mujeres que han sido violadas por, por, por hombres, por pastores, son lo que el diablo está haciendo para destruir a la, a la, a la organización. Pero no se ponen a pensar de que esas mujeres son hijas de Dios y que han sido violadas. O sea, que ellos están más, más interesados en, en, en mantener la organización a, a, a dar justicia bíblica. Entonces, Dios no es así. Dios, él va a hacer justicia. Dios es justo y, y santo y parte, y, y lleno de amor. No es, no, no es así. Exactamente. Y, y regresando al, al tema de Martín Lutero y, 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 bueno, regresamos al, al tema del padre de Martín Lutero. El padre Martín Lutero estuvo ahí después de lo que pasó, después de que Martín Lutero se quedó mudo, no pudo hablar después de, a, cuando él tenía que decir las palabras de institución, no pudo decirlas. Se quedó mudo, se quedó, se quedó sin palabras. Entonces, en ese tiempo, como el papá estaba visitando ahí, a, el papá al final le, le, a, o Martín le dijo, le dijo, padre, pero ¿por qué no, no te da gusto, no te alegras de, de estar aquí conmigo y de lo que yo estoy haciendo? Y dijo cuando, a, cuando el papá se, se quitó, se, se quitó la máscara de alegre, ¿no? Y dijo que le dijo, enfrente de, de otras personas, y le dijo, ustedes, le dice, que no, que no han leído, que no han leído ustedes, a, el mandamiento de Dios que dice que debes de honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, a, el padre de Lutero estaba aún indignado con, con Martín, porque él había escogido una vida, una vida en el, en la religión y en el lugar de lo que él quería. A Martín, pues, le dice, padre, pero, aquí, siendo monje, yo te puedo ayudar más con mis oraciones. Entonces, el, 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 la, el concepto que tenía, que tenía en ese tiempo era, era muy, muy gracioso, te da risa, pero sí es gracioso, ¿no? O sea que, ah, no, no, tal vez, tal vez Martín Lutero, ah, le hubiera obedecido al padre, ¿me entiendes? Porque después Martín Lutero habla y dice que, que cuando Martín Lutero habla de la vocación, él, él, él trae esta mente y dice, bueno, una niña, una niña pequeña, ah, eh, le sirve mejor a Dios que, 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 que un, que un obispo, o, o, o un, o un monje, porque la niña está haciendo la voluntad de Dios que es obedecerle a sus padres y servirle a sus padres y es, ese es el llamado de esa niña, ¿no? De servirle a sus padres. La tiene la vocación. Sí, entonces ya se puede decir que Martín Lutero sí tenía, ah, bueno, en ese, en ese tiempo, pues, ah, pero ya estaba en el, ya estaba en el hábito, ya estaba en el, en el barco ese, no se podía, no se podía salir. Ajá, entonces, ah, sí. No, me gusta cómo estás contando esta historia porque la estás, eh, te acuerdas cuando éramos jóvenes, nos gustaba dar datos, 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 vos lo estás ahorita, estás tomando, o, una, una forma más pastoral de contar la historia, o sea, que, que, qué es lo que él sufrió y cómo eso también a nosotros podemos estar sufriendo el día de hoy y lo que acabas de mencionar, la, la doctrina era de vocación. Yo veo como muchos pastores, aquí en Australia me preguntan, usted ha sido, fue pastor de 16 años, tiempo completo, y ahora usted ya tiene ya al día, de hace unos días, me está acordando, tengo siete años de no pastorear completamente, simplemente hago cosas y predico, y muchos pastores me preguntan, ¿cómo es que usted no hace eso? Y mucha gente dice, usted ya no es pastor, ya no tiene que ser pastor porque usted ya no está, ya no está ejerciendo. Yo les digo, yo creo, yo creo en la doctrina de vocación. Dios me ha llamado en este momento a estar metido ocho horas en un freezer para darle, para hacer lo que él me ha llamado, que es proveerle a mi familia. Entonces, yo le estoy sirviendo a Dios siempre. Y, y con el tiempo que tengo después de eso, hago videos, hago estudios, pero, pero no hay, no hay un concepto de la doctrina de siempre muchos hermanos, aún siendo, en este caso, aún reformados y pentecostales, aún están trabajando con esa mentalidad medieval de que solamente aquel que está metido en la iglesia, pastoreando sin, como Dios manda, que vive de la iglesia y que supuestamente está, está totalmente consagrado a ella, solo ellos le sirven a Dios, y el resto de nosotros no. Entonces, yo le digo, no, no, la iglesia, la iglesia reformada, la iglesia protestante, no creemos en eso, y aún ni el catolicismo piensa en eso ya, por eso tienen ahora bastantes, bastantes, ¿cómo le diría?, cosas laicas, bastantes ramas, ramas laicas que también ellos saben que sirven a Dios. Entonces, muchos, que mucho, ¿cómo se llama?, que muchos aún mantienen eso dentro de la iglesia reformada, y ahorita que llegamos a la hora, quisiera hacer una pausa y ver algunas preguntas, si hay, hay, hay algunos comentarios que los he venido poniendo, pero hay una pregunta ahorita que dice esto, hoy la iglesia católica mantiene aún con ese tipo de pensamiento como en los tiempos de Lutero, José, aún la iglesia católica, esta es parte de la historia también, podría responder a eso, yo puedo responder, pero yo soy el invitado. Ya, hay cosas que, hay muchas cosas que sí fueron, fueron, fueron cambiando, pero gradualmente, y por ejemplo, la, el, el, Trent fue, fue un, un, un paso a, a ese cambio. El prosilio de Trento. Ajá, Trento, oh sí, Trento, fue un paso, y sí, hay, hay muchas, hay muchas cosas que, que la iglesia católica ha cambiado. Por ejemplo, en, 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 doctrina, pues, no ha cambiado mucho, pero sí, ha, ha cambiado poco, y, pero, no se puede decir de que hoy la iglesia católica y la iglesia luterana pueden, pueden otra vez tener una, una unión en, 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 doctrina. Ese, se ha tratado de hacer, se, se, se ha querido hacer una unión de nuevo, específicamente en la doctrina de la, de la justificación, por, en la justificación, pero, ellos hablan igual, usan el mismo vocabulario, a que los luteranos usamos, pero, en realidad, ellos están hablando de otra, de otra cosa, ¿entiendes? Entonces, y, y eso, esas distinciones son muy difíciles de, de, de hacerlas, ¿entiendes? Entonces, ya, el, el, digamos, digamos, hay muchas, hay muchas cosas que se empezan, que se empezaron a cambiar, pero la mayoría de las veces la gente tenía que salirse del, de, de, de la iglesia católica romana, y irse a la iglesia protestante, si querían un cambio. Hay, hay, hay una declaración de que hay ya más acercamiento entre católicos y luteranos con respecto a la doctrina de la justificación, aunque los más liberales lo aprueban, mientras que los más conservadores tienen sus reservas aún. Ya, y es por esa razón, porque, digamos, los católicos dicen, sí, nosotros creemos en la, en la justificación, como ustedes, y en realidad no, ¿entiendes? En realidad no creen, porque si, si se ve bien esa declaración, si se lee con, con lupa, uno se da cuenta de que ellos están usando cierto vocabulario, pero con esa, 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 nosotros la llamamos a categorías, Luis, ¿no? En la teología. Están usando una, una categoría, pero que tiene un significado diferente al de nosotros. ¿Entiendes? Y a ese punto nosotros hemos llegado, por ejemplo, a la iglesia, la iglesia, sino de Missouri, no estamos de acuerdo con esa, con esa declaración, no la aceptamos, ¿entiendes? Porque es, es, se usa la, se usa palabras, términos, categorías que nosotros usamos, pero al final quedan en lo mismo, ¿entiendes? Al final, sí, el hombre contribuye a su justificación, y eso nosotros nunca vamos a aceptar, o cien por ciento, o nada. ¿Otra pregunta ahí? No, bueno, aquí hay un comentario, dice, me quedó dado la vuelta de la misa, no lo entendí muy bien, disculpen, me quedó dado vuelta de la misa, ok. Expliquemos de la misa de vuelta. Ok. Que la misa es, que la misa es la palabra de que, bueno, lo que quisiera decir, la misa, la palabra es misa, que en el latín quiere decir que se vayan, que se vaya todo aquel que no está bautizado, ok. Porque dentro de la iglesia primitiva solamente aquellos que están bautizados pueden tomar Santa Cena, y en algunas iglesias aún, en la luterana es también así, en la anglicana yo creo que también es así, me acuerdo que es así, depende de la diócesis, aún en mi iglesia las bautistas también solamente aquellos que están bautizados pueden tomar Santa Cena. Entonces, se tienen que salir los que no están bautizados, y solamente quedan adentro aquellos que han hecho ese paso. Exactamente. Y esa palabra, misa, era la clave para que la gente se vayan. Y no por discriminación, simplemente por orden, porque solamente aquellos que han pasado por las aguas del bautismo pueden tomar parte de la carne y la sangre del Señor Jesús. Entonces, de ahí viene la palabra misa, y nosotros le decimos misa, es como la palabra rapto. La gente dice, muéstrame el rapto en la Biblia, ¿dónde está? Ah, sí, yo siempre digo, en latín está, en la Vulgata está, que fue por mil años la vila principal de la iglesia, en la Vulgata está rapto, porque así se dice, arrebatamiento. Pero ahí están las cosas una vez más, saber la historia es importante, saber un poco de, no tanto nigría en este caso, un poco de latín, o saber cómo juegan las palabras. ¿Verdad, José? ¿Alguna cosa que vos quisieras aportar? Un libro de historia también nos puede ayudar a entender eso. Y, porque nosotros practicamos la comunión cerrada, se le llama. Comunión cerrada quiere decir de que alguien puede visitar mi iglesia, pero al momento de la comunión, de repartir el cuerpo y la sangre de Cristo, solamente los miembros de la iglesia pueden pasar a recibir el pan y el vino. Otras personas pueden pasar al frente, pero ellos solamente reciben una bendición del pastor. En el caso mío, yo no pudiera tomar Santa Cena porque yo no tengo el mismo concepto que tiene luteranismo con respecto a la Santa Cena. Para mí son ordenanzas que para mientras José y muchos otros reformados, protestantes, así, ellos creen que es un sacramento. ¿Verdad que sí? Exacto, sí, en ese caso, sí. Yo no sé cómo harías vos si yo llego y me pongo así enfrente de vos. Yo no quiero bendición, yo quiero... Y eso es lo que la... Y por eso es que muchos reformados se opusieron a la nueva perspectiva de Pablo, porque la nueva perspectiva de Pablo quiere votar eso, pero son cosas muy difíciles. Aquí te están haciendo una pregunta, José. ¿Qué piensas, José, sobre las iglesias luteranas en Europa que casan personas del mismo sexo? Y lo digo porque yo hago esto audio y mucha gente no. Si solo lo pongo ahí, la gente del audio no lo va a oír. Bueno, ellos están siendo... Si es que son... Vamos a decir de que... Yo no voy a decir de que ellos no son... De que ellos no son cristianos. Yo no estoy... Yo no estoy... Yo no voy a juzgar eso. ¿Me entiendes? Porque la salvación es algo que a mí me... Yo no voy a decir, digamos, porque no me cae bien Luis. Voy a decir, Luis no es salvo. ¿Me entiendes? Eso es algo entre Luis y su Señor. Entonces, yo voy a decir de que los hermanos de Europa, de la iglesia luterana que practican el casamiento del mismo sexo, en su práctica ellos están siendo infieles a las escrituras. Eso fue muy claro que desde el principio dijo, el hombre dejará a su mujer, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, mi pregunta era para los que... Para esta gente que defiende el homosexualismo. Ok, si me muestran un versículo donde dice, por eso el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su marido. Entonces, me callo la boca y los dejo en paz. Es más, hasta yo los caso. Pero hasta el día de hoy no me han contestado eso. Es que lo que pasa es que vos no sos tan vivo, José. Que si el tipo dice, es transexual y se dice que es mujer. Exacto, sí. Es que le hallan de todo. Oh, sí, para la gente que vive... Cuando nosotros queremos desobedecerle a Dios, no hay quien nos pare. Me recuerdo a alguien que decía, amigo mío, muy querido, muy apreciado, decía él, yo no quiero pecar, yo me siento mal cuando peco, esto y lo otro. Y déjate de mentiras. ¿Por qué mientes? Claro que te gusta pecar. ¿A quién no le gusta pecar? Por eso es que necesitamos un Jesús, un Dios, que es nuestro abogado, ¿entiendes? Que nos perdona. Es como decía alguien, no al punto de que, como Jerry Maguire, ¿no? Que dice, te perdoné al momento que me ofendiste. No, no así, ¿verdad? Porque sí tiene que hacer, tiene que haber, pues, de parte de nosotros, por lo menos, cuando uno reconoce que uno ha pecado en contra de Dios, uno tiene que reconocer el pecado y tiene que pedir perdón. Tiene que dar un arrepentimiento, ¿entiendes? Pero sí, necesitamos el Dios bíblico que nos, que nos, que tiene misericordia de nosotros cuando pecamos. Sí. La última pregunta para ir al próximo, aquí está. ¿Qué pensaba Lutero de María la Virgen? Ah, ok. Muy interesante. Martín Lutero, él consideraba que la Virgen María es una persona muy importante en el cristianismo. no al punto de idolatrar, no al punto de, de orar, a orarle a ella para que, por ejemplo, en el catolicismo, ella es abogada. No solo eso, sino que ella es a co-redentora. O sea, que Cristo salva, pero también ella. Y eso no, no es, no es parte de, de las enseñanzas de Martín Lutero. Pero sí, él, él instaba a que pusiéramos a estos personajes en su lugar. Es más, él hablaba sobre los santos. Nosotros en la iglesia luterana, en nuestro calendario, celebramos el día de, por ejemplo, San Juan. ¿Me entiendes? Y ese día, traemos a nuestra memoria a lo que hizo San Juan, ¿me entiendes? Para el cristianismo. ¿Entiendes? Nosotros le damos a él, como dice, como dice, parece que Hebreo, dice que, de que, o Pablo parece que dice que no hay que deberle nada a nadie. Y si hay algo que, hay algo que debemos dar, es amor, ¿no? Reconocimiento, honor al que, al que, al que merece honor. ¿Me entiendes? Entonces, hay formas en que nosotros podemos honrar a, a cristianos, ¿me entiendes? Inclusive María. Pero, esto lo vamos a decir claro. A un María, necesitó un salvador. Exacto. Eso es algo que ella, ella misma reconoció. Y entonces, no podemos nosotros, rezar. Nosotros no podemos orar, a, a María, para que ella interceda, con Dios, para, para beneficiarnos a nosotros. Porque solo hay un camino, solo hay una puerta, solo hay un, mediador entre, Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y, que yo me recuerde, a, solo fue Jesucristo, que estuvo en esa cruz. María no estaba. Ella estaba ahí. Ella estaba ahí, esperando, que la promesa de Dios se cumpliera, para ella ser perdonada también. Por, los pecados, que ella había. Para cerrar esto, esto también me gustaría decir, que tanto Calvino, como, pero, los dos creían que, en la perpetua, dignidad de María. Es lo que creían. Me gustaría, ya, antes de entrar a, a esta última, sección de, de la plática, es volver a, a hablar del libro de Clí, pero, 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 llamarle, llamarle la atención a esto, de que, tiene otra tapa, si ustedes van a Clí, van a ver esta tapa, mi tapa, es, es un poco más antigua. Es la primera tirada. Entonces, esta, esta sería la, la, la otra, eh, tapa del libro de, de, de Martín Lutero, Biografía Históricas. Y tienen otro, tienen otros libros, pero en la próxima, en la próxima vez, espero que, voy a hablar de los otros libros, que tienen también de Martín Lutero, eh, pero esta es la, la biografía de Martín Lutero. Ok, dice, dice Artus, que quizá a todos les gusta el pecado, lo que no les gusta son las consecuencias, incluyendo la culpa cruda, moral, condenación, etc. Exacto. Ok, José, entonces, mira, hemos hablado de cómo sus problemas de, de Martín Lutero, eh, de cómo él creció, cómo él vivió, cómo él se, 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 se hizo monje, y ahora me gustaría, hablar acerca de qué es lo que pasó, en la, en la dieta, de, de Worms, que es lo que él hizo, y un poquito después, eh, sí, yo creo que en unos 30 minutos podemos terminar, lo iba a hacer una hora, pero lo voy a, lo vamos a extender quizás a dos horas, y ahí lo vamos a, vamos a parar, pero en estos 40 minutos o 39 minutos que quedan ya, eh, un poquito de, de lo que pasó con Worms, eh, y también, eh, un poco de lo que, el impacto que ha tenido en el mundo occidental, y quizás la próxima vez podamos hablar de eso, también, es más, Clia tiene un libro, que lo voy a decir al final, que habla, que habla, una, una, es una breve introducción de la Biblia de Lutero, pero también cómo ha impactado al mundo occidental, lo que vos dijiste también que ibas a hablar acerca de eso, eh, ¿qué pasó en Worms? Así nos crean, ¿qué fue, eh, ¿qué lo llevaron a Lutero ahí? Ah, sí, prácticamente, pues, las obras, obras de Lutero, ah, fueron condenadas, ¿no? Y, ah, se le llama la, 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 Worms, ah, la dieta, la dieta, la dieta, sí, la dieta de Worms, que son palabras que ahora ya no usamos nosotros, por eso suena, eh, dieta de, eh, sería la, 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 la dieta de, de lombrices, sería, ¿qué me dijo? Una vez me dijo, ¿qué me dijo en inglés? Eh, dieta de lombrices, es que así, dieta es una, es un, es donde se convenía a la gente, eh, tanto gobernantes para llegar a ciertos puntos políticos. Sí, so, so, la dieta de, la dieta de, de, de Worms, ah, y Martín Lutero, esa, esa fue una, una de las, de las, momentos muy, muy importantes en, en, en la vida de Martín Lutero, ¿no? Y en la historia, en la historia occidental también, porque fue, porque fue, la primera vez de que, de que alguien tan claramente se lo puso a, a, en contra de, el imperio, el, el santo imperio romano, en contra del emperador y en contra de todos los, los que estaban debajo de él, eh, que es, que una persona dijo, no, yo tengo que ser, eh, fiel a mi conciencia, y, y, y eso sí que, que tomó bastante valentía de parte de Martín Lutero. Sí, ya, entonces ahí fue cuando, ah, Martín Lutero lo, lo, lo citaron, ¿no? Ah, 1521, si no me equivoco. Ah, 1521, entonces, Martín Lutero, pues, ah, no estaba seguro que iba a salir ahí de, con vida. Vivo. Sí. No, es que, es que definitivamente uno se, se metía con, con la iglesia católica romana, en lo que le pasó a, a John Hughes, ¿no? ¿No? John Hughes, eh, prácticamente rápido lo, lo eliminaron, dijeron, no, este, hasta aquí llega, hasta aquí llega a Hughes y sus, y sus payasadas, ¿no? Porque no consideraban esto nada de, nada de serio. Entonces, ah, el, el emperador se cansó de, de, de este hombre, y ahí fue cuando él tuvo un poquito de tiempo, ¿no? Porque, ah, anteriormente, pues, ah, el emperador, ah, estuvo muy ocupado, ah, en, ah, en sus guerritas, en sus guerras, por eso, en sus guerras, ah, ah, pero sí voy a decir de que, de que, ah, el emperador, en, en los tiempos de Martín Lutero, era, era, era un, un buen emperador, un hombre muy, ah, jovencito, jovencito. Eso, te iba a apuntar, que era bien joven. Era bien joven, había otro. Menos de 21 años, si no me equivoco, menos de 21 años. A ver que a los 19, comenzó su, su reinado, ah, pero, pero en, ah, en 15, 21 fue que, ah, sucedió lo de, lo de. Tenía 21 años, tenía 21 años, o sea, porque nació el 24 de febrero de 1500, así que, apenas 21 años tenía, y, y, y el, tenía el problema de que los turcos, los musulmanes, venían queriendo entrar por Viena, a conquistar Europa, tenía el problema de que Martín Lutero estaba quebrando la iglesia en dos, ah, bueno, en fin, el hombre. No, y fueron esas, y fueron las guerras, más que todo las guerras en contra del rey de Francia, que, que él los mantenía muy ocupados. Imagínate si, ah, ah, pelearon cuatro, cuatro guerras en total, ah, entonces, se, creo que se llama Francisco, Francisco I, creo que así se llamaba, pero bueno, era, era, este hombre comenzaba las guerras y siempre las perdía, siempre perdía las guerras, y fueron cuatro en total, entonces, ah, Carlos, el, 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 el emperador Carlos estuvo siempre ocupado, en esas, en esas campañas, en esas guerras, también tenía, como tú has dicho, la invasión de los turcos, y ellos llegaron muy lejos, llegaron muy, ya casi, ya casi, eh, eh, lograba su, su objetivo, ah, pero, gracias a Dios se quedaron sin, se quedaron sin comida, se quedaron sin, sin, se dice, supplies, se me fue la palabra, los, los, los suplementos, las cosas para comer, se les acabaron, sí, se quedaron sin comida, sin, sin cosas para, para seguir la campaña, entonces, de ahí se retiraron, y sí, fue, fue una, fue un milagro, pero, ah, de cualquier forma, el, el rey, ah, el, el, el emperador estuvo muy ocupado, en ese, en ese entonces, pero en esa dieta de, imperial, se, se dice de que a Martín Lutero, lo, lo llevaron a un lugar, lo interesante de esto, que Martín Lutero, no estaba ahí solo, es decir, habían muchas personas, que llegaron a apoyarlo, unos 400 personas, era una celebridad, lo que pasa es que cuando, dicen que cuando empezó a llegar ya, a Worms, empezó a ir, hey, toda la gente, así que, igual como cuando vos vas a la iglesia, José, yeah, 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 José. Sí, entonces, ah, trataron de convencer a Martín Lutero, de que renunciara a, a sus escritos, porque sus escritos, ah, él, él señalaba, bueno, por ejemplo, el, las 95 tesis, en donde él estaba atacando las indulgencias, ah, y, y eso, y eso es algo importante, porque hoy en día tenemos indulgencias aún, ah, y ustedes pueden identificarlas en cualquier iglesia, ah, y a Hugo, les puedo dar un ejemplo, pro templo, o, hay que, hay que hacerle una fiesta al pastor, ah, pero bueno, eso es esa parte, ahora son legados, legados, ya no, ya, 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 aquí en la iglesia, haga su pacto, no, sus pactos, eso, todo eso son las indulgencias, a Martín Lutero, lo, lo, lo pusieron contra la espada de la pared, porque, le dijeron, ok, estos son tus escritos, y le señalaron a una, una mesa, con todos sus escritos, ah, y dijo, el sí, ok, ah, queremos que renuncie, ah, ah, y en ese, revocar, ajá, revocar, la palabra era revoco, y era lo único que estábamos, o sea, Martín Lutero, bueno, no podemos hablar sobre esto, y, me dijeron, ¿de qué estás hablando? Es que todo el show que hicieron, solo para que él dijera una palabra, revoco, solo eso quería que, solo eso quería que dijera, y ahí terminaba todo, exactamente, ah, y bueno, era, era, era como que, bueno, era como decir, digamos, si yo considero que alguien, Jim Jones, por ejemplo, ah, si estos, si estos libros son de Jim Jones, hay que quemarlos todo, porque nada de lo que él escribió, es, es bueno, ah, bueno, no todo, porque Lutero podría decir, bueno, ahí hay pasajes de la Biblia, entonces, no se puede decir, ironía, ironía, aunque aquellos que no conocen a Jim Jones, Jim Jones es el que causó la muerte de más de, más o menos mil personas en Guyana, en los años 70, de, que era parte del, del, del templo del pueblo, eso es lo que está refiriendo José, aquellos que, porque mucha gente no sabe el día de hoy José, a pesar de que vos y yo éramos niños, y nosotros nos acordamos, no sé por qué, porque vimos la película quizás, y, y porque, de ahí, de ahí viene la, de ahí viene la expresión, no se tomen el Kool-Aid, el Kool-Aid, de ahí viene, porque, me ponían el veneno en el Kool-Aid, y hacían que la gente se muriera, o por ejemplo, David Koresh, un poco más ya, de Texas, no podríamos decir, de que todo lo que ese hombre dijo, fue mentira, ¿me entiendes? Entonces, de la misma manera, Martín Lutero, le estaba señalando, bueno, es que, hay algunas cosas que, que están buenas, que yo he escrito, que, cualquiera de, cualquiera de, de estos, de las personas que está aquí, van a estar de acuerdo conmigo, de que son, son cosas bíblicas, ¿entiendes? Entonces, él pidió, pidió tiempo, ¿no? Y se lo dieron, le dieron el tiempo, le dieron el tiempo que él pidió, hasta, hasta se me hizo, se me hace raro, pero yo pienso que fue por la influencia, de Federico el Sabio, Federico el Sabio, fue una persona que siempre abogó por Lutero, y a él le preguntaron, oye, pero, ¿por qué estás defendiendo a este hereje, a este, a esta persona que, que está haciendo estragos en la iglesia? Y él, la defensa de, de Federico el Sabio, era de que, bueno, es mi súbito, y como cualquier, como cualquier persona en la, en la autoridad, yo voy a proteger a mis súbitos, él es un señor adorno de, de, de mi territorio, y las personas de mi territorio, tienen mi protección. Oh, wow, de esa clase de políticos, no se encuentran hoy en día, ¿entiendes? Ya, sí. Pero por eso, por eso de que, esta persona, es tan, tan esencial, en la historia de la reforma, porque lo que él hizo, fue increíble, él prácticamente, él prácticamente, tuvo la ira, la ira del imperio romano, en la que él, él, el príncipe de Sajonia, Federico. Exactamente, perdón, la ira de la, de la iglesia romana, católica romana, ¿no? Entonces, ya cuando Martín Lutero, bueno, prácticamente, eh, el, el consejero de, de Martín Lutero, ah, tuvo, tuvo que descomunicar, descomulgarlo, ¿no? Descomulgar, ex, excomulgar. Descomulgar, perdón. Excomulgar. Ah, sí, ah, y, y, y otras personas que trataron de hablar con él y razonar con él, Martín Lutero, ah, renuncia, y, y ya estuvo, porque ellos sabían qué es lo que, qué es lo que iba a pasar con Martín Lutero, ellos sabían que Martín Lutero los días estaban cortados, y, y Martín Lutero sabía de que cualquier día, él, él iba, él iba, iba a enfrentar la muerte. Entonces, esto no es algo, esto no es algo leve, esto no es algo, no es un chiste, uno es algo que, que se puede tomar, ah, me tienes sinceridad, esto fue algo serio, a nadie va a dar, bueno, es difícil encontrar a personas que, que, ah, que riesguen su trabajo, Luis, mucho menos la persona que va a arriesgar su propia vida, por, por sus convicciones. Mucha gente rápido da su brazo a torcer, ah, ellos dicen, no, pues, yo tengo, tengo hijos, tengo, tengo una mujer, y no voy a arriesgar mi vida. so, Martín Lutero al final, ah, llegó y dijo, no puedo, no puedo renunciar, porque esto va, ah, esto va en contra, de, de, de mi conciencia, y ahí es donde se, ahí es donde se leen las, las famosas palabras, que dice Lutero, dice, aquí estoy, que Dios me ayude, no puedo renunciar, no puedo negar, ah, entonces, de ahí en adelante, ah, hay otro, otro capítulo de Martín Lutero. Ahí, como te digo, ese es un, ese es un, eh, ese es un momento, eh, esencial, dentro del, de la historia del occidente, de que, de que la conciencia, uno no se puede ir en contra de la conciencia, aunque, aunque, y yéndose aquí, eh, hacer una, una pequeña pausa para las preguntas, eh, aquí, eh, dice, no, esta agrícola también sería bueno, la próxima vez, José, si, si podés hablar de agrícola, porque yo no estudié nada de agrícola esta vez, pero dice Daniel Betancourt, podrían tratar el tema sobre la guerra de los campesinos, y la influencia de los escritos de Lutero sobre el alemán en Asia, en contra de los judíos, igualmente, lo, lo mismo pregunta Bastián Lagos, Lutero era antisemita, eh, quisiera yo, eh, el responder primero y después, José, eh, que Lutero era antisemita, decir que Lutero específicamente era antisemita, no es histórico, porque casi toda Europa era antisemita en esos tiempos, eh, acababan de ser echados los, los, eh, los judíos de, de España y de Portugal, eh, y, y, y había, aún en toda Europa había ese, ese desprecio por los judíos, así que, de querer, querer enfatizar que específicamente Lutero era antisemita, es, 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 es hacerlo cargar con algo que todo el continente lo conocía, vea, eh, la otra cosa de los, de los, yo, viniendo, pues se sabe, yo, me, me, me voy más del lado de la navapista, o sea, de los campesinos, eh, sí, Martín Lutero, eh, apeló a la conciencia, pero cuando los, pero cuando los, eh, los campesinos apelaron de que ellos también estaban apelando a la conciencia, Martín Lutero ahí no dejó, no, 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 él mismo dijo que no miraba que si, si los campesinos hacían lo que querían, su reforma no iba a trabajar, entonces por eso es que se hizo parte de, 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 de los lores, de los señores, de los, eh, de los príncipes, y, y, y no hay, y hay que tomar en cuenta también por eso es que tenemos la, la, la reforma magisterial, que, que como en el caso de Martín Lutero, Federico, y en el caso de, de Calvino, eh, lo, los, 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 el consistorio de la ciudad de Ginebra, lo, lo defendía y, y lo apoyaba, y la, y la reforma, eh, y la, y la reforma, ah, ¿cuál es la otra? La, 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 la radical, la radical, de donde venimos los, los bautistas y los anabautistas, y todos aquellos que no tuvimos nunca la ayuda de, del Estado, o de, o civil, para que nosotros hiciéramos una reforma, entonces, eh, son dos formas de pensar que tenemos en la iglesia, y como dije en mi, en mi, en mi video pasado, parece que dije, eh, de que, de que, bueno, yo he hecho un video acerca de esto, de, de la reforma, eh, de la reforma radical, lo voy a poner de vuelta a aquellos que van a ver en YouTube, lo voy a poner aquí arriba de vuelta, para aquellos que lo quieran ver, esas las diferencias, y decir, y la influencia que tuvo Lutero, los, los escritos, eh, que, que tuvo Lutero, eso fue, de que ellos, estaba apelando a la escritura, estaba apelando a la injusticia, de las 90, 95 tesis, y otras, y otros escritos más, eh, pero, tenemos que tomar en cuenta también lo que está, lo que José estaba diciendo acerca de Europa, y lo que el emperador estaba, estaba pasando, habían, muchas veces nosotros los evangélicos, solo creemos que el único problema que había, que existía en Europa, era Lutero, y la iglesia católica, habían demasiados problemas, y por lo tanto, si los campesinos hubieran sido, hubieran ganado la guerra, yo creo, en mi forma de ver, yo estoy de parte de los campesinos, pero si los campesinos, hubieran ganado lo que ellos querían, hubieran entrado mucho más fácil, los, eh, los musulmanes a Europa, los turcos, los turcos, en vez de, esos 100 mil campesinos, que murieron, en vez de irse a pelear contra, contra sus lores, contra sus amos, hubieran ido a mejor avenia, a bien, a pelear contra, contra los turcos, y quizás, el día de ahora, esos países como Bosnia, eh, todos fueran cristianos, pero no, ahora, por eso tenemos esa guerra horrible, que tuvimos, eh, hace años, en Bosnia, Herzegovina, contra los serbios, y los croatos, y todos ellos, así que, eh, no piensen que esto solamente, eh, como dice, como dijo, o sea, anteriormente, la gente, la gente solo piensa en un evento, pero hay muchos otros eventos, que, que, han hecho, como en el caso de Hus, o de Hus, que influenciaron a Martín Lutero, y por eso es que lo querían deshacerse rápido, de Martín Lutero, y, y, y los eventos que también están pasando, eh, paralelos con la reforma protestante, no eran solo, recordemos que también estaban, descubriendo nuevas tierras, en el nuevo mundo, todo eso afectó grandemente, a, a, a la reforma protestante, eh, así que, creo, creo que tenemos que, que tener una, una cosmovisión más grande, de lo que estaba pasando en ese momento, y no solamente, leer, y lo, y con muchas disculpas, no solamente verlo, leer lo que, digamos, la Gaspo, la coalición por el Evangelio, o algunos blogs están diciendo, hay que ir un poco más, y hay veces que, yo por eso prefiero la, 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 la Gaspo Coalition en inglés, porque ahí escriben, unos, unos historiadores, que yo tengo libros de ellos, que son más amplios, pero claro, eh, en, en un artículo de mil palabras, no se puede decir todo, pero, pero por eso existen estas charlas, entre José y yo, José. Ya, sí, muy, muy, muy buenos tus comentarios, Luis, y, bueno, el hecho de que los hermanos están haciendo preguntas, eh, es, es un testimonio de que, la mente de ellos está abierta, a recibir nueva información, para, para afirmar sus, sus pensamientos, ¿no? Está siempre, está siempre bien. Ya, Lutero siempre, siempre pensó en el orden, ¿no? Exacto. Ya, en el orden, y, y él nunca, nunca iba a apoyar a nadie en ninguna guerra, al contrario, él sí iba a apoyar a los, a los políticos de, de, de su tiempo, y él apela a los políticos que pongan en su lugar a los campesinos durante esa guerra, pero más que todo porque, porque él no consideraba de que, él no consideraba que, pues, ellos tenían la razón primeramente, y después, se puede decir de que Martín Lutero estaba, creo que estaba viendo más allá, como vos, vos estabas diciendo, hay más problemas si los campesinos ganan, ¿entiendes? Y, y, y luego, si, si cada quien sigue su conciencia, ¿no? Pues cada hombre es un mundo, ¿no? Y, y, y hay un problema. Hablando sobre, sobre la influencia de, de Martín Lutero y, y la Segunda Guerra Mundial, en particular los nazis, no, no se, no se puede ver, no se puede hacer el caso, no se puede reclamar de que Martín Lutero, influenció a, a los nazis, es más, aquí entre nos, fueron algunos estadounidenses, que inspiraron más, a, a los nazis, a los nazis, que Martín Lutero, y eso, eso pueden ver ustedes en la historia, en la historia de los, por ejemplo, el, el esterilizar a los, a los niños, que, que, que tienen, a los niños que tienen síndrome de Down, y, y la exterminación de, y la exterminación de pueblos completos, como en los Estados Unidos hicieron, los blancos contra los indios, por ejemplo, de ahí agarraron los nazis para, para justificar que podían matar a, a todos los judíos de Europa. Ellos tomaron esas ideas y las amplificaron, simplemente. Entonces, Heiko Oberman, y por eso es de que el, el libro de, de Oberman es muy importante. Ah, él, él dice. Vamos a ver, vamos a ver si podemos empujar para que se traduzca. Oh, ese libro de, de Oberman es genial. Yo sé, es el que más, es el que más recomiendan. Sí, exactamente. Dice que a Martín Lutero se tiene que leer en su contexto. Es decir, hay que ir, hay que ir al siglo, al siglo XVI y leer al lugar. No, no podemos hacer el, el, el error del anacronismo. No se puede hacer eso. ¿Me entiendes? No podemos decir que, que Jesús era luterano o Jesús era calvinista o Jesús era anarquista. No, no, no necesitamos hacer eso. Porque Pablo. Sí, no, no, no podemos, digamos, tomar, tomar las, las ideas que nosotros tenemos hoy y, y, y preguntarle, hey, ¿por qué no Martín Lutero pensaba como nosotros? ¿Me entiendes? No se puede hacer eso. Es, es un error garrafal de cualquier académico, de cualquier pastor, de cualquier persona que, que, que le interese la verdad. No podemos hacer eso. Por otro lado, hay una lista de, de, de ataques en contra de Martín Lutero de parte de la iglesia católica romana. El antisemitismo no fue uno de ellos. Exacto. Entonces yo, de mi parte, es, es querer, querer especificar o, o querer, eh, concentrarse en Martín Lutero y su antisemitismo. De mi punto de vista, sí, quizás lo era, pero no era el único. Y tenemos que ver también lo que estaba pasando en Europa, en el caso de España, como acabo de decir, el destierro de los judíos de, 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 de la península. Y el, no, no quiero decir odio, sino que el enojo que tenía Martín Lutero con respecto a los judíos no era, no era, no era racial o étnico, sino era teológico. Exactamente. No, porque la, la, las ideas de la, de la raza que este, de esta raza, pues, como que no existía en ese tiempo. Ahora, como dice Luis Rodríguez, era gente de su tiempo. Ustedes saben que yo, a veces objeto eso también, porque, porque también Castelo era persona de su tiempo y se opuso a, y, y, y Reina Valera también, no, Casidoro de Reina también era gente de su tiempo y se opuso a lo que Calvino hizo en, estaba haciendo en, en Ginebra. Hay veces va esa crítica, pero esa crítica yo la tomo con un grano de sal, por decir así. Yo la tomo con esa así. Y hay un libro que habla acerca de eso, de que Martín Lutero sabía mucho mejor que, acerca de lo que él demostraba, lo que ahora conocemos como antisemitismo, pero igual, era una persona que, Martín Lutero, lo que, porque yo, José siempre dice, Martín Lutero es una persona que, yo hubiera ido a, a Wittenberg me hubiera quemado quizás, o me hubiera ahorcado, pero yo lo, yo lo admiro porque el hombre era bien transparente de forma de ser, él, él, es una de las, de las pocas personas en la historia de la iglesia de que yo veo de que son consistentes en su forma de pensar, aunque cuando cambian, aún cuando cambian de pensar en X cosas, son consistentes, ok, yo esto lo creía, ahora ya no, etcétera, no son personas, ah, sí, es que no me comprendían en el pasado, Martín Lutero es una persona que, antes cuando tenía en el garage, tenía mi, mi foto de Martín Lutero ahí, porque es una persona que yo admiro mucho, antes de comenzar ya los últimos 15 minutos, me gustaría hacer un anuncio que José prácticamente me ha, me ha chantajeado, me estaba diciendo de que hagamos una, una, una rifa, y sí, vamos a hacer una rifa, vamos a hacer una rifa del libro de Martín Lutero, de, de, de libro que mencioné al principio, lo, lo voy a volver a poner, vamos a ver aquí, vamos a hacer una rifa de este libro, para aquellos que, que, que quieran saber más de, de, de Martín Lutero, este libro lo vamos a estar rifando, Martín Lutero, su vida y su obra, pero no esta vez, la próxima vez, porque vamos a, la próxima vez vamos a hablar la teología de Martín Lutero, así que, ya que vamos a hacer ya dos horas, el, es su vida y su obra, este libro lo vamos a estar rifando, así que, quédense, para el próximo sábado, por la misma hora, por el mismo canal, y, y van, y si, y voy a tratar de hacer la rifa, voy a, voy a hacer que José hable un poco más, y voy a tratar de hacer la rifa, en vivo, así que voy a estar apuntando a la gente que, que se vaya poniendo en este, en este live, y el que, y vamos a ver quién se lo puede ganar, y este live está en el, en el, en la página personal de Luis Jovel, recuérdese de darme un like, y recuérdese que aún después, de compartir el video también, y aún después de, de, de que terminemos esta transmisión, también ustedes puedan, ponerme, ponerme eso, sí, aquí, aquí, y aquí está ya, ya el primero que no yo, el primero que no yo, las, ¿cómo se llama? las, las instrucciones, las instrucciones, volvé a oír lo que acabo de decir, no es hoy, es la próxima, la próxima transmisión, los que estén ahí, ahí voy a ir anotando los nombres, que van a estar ahí, y voy a ver si no se van, porque ahí, yo puedo ver los números, acuérdense que, pero, para este video, si les ha gustado, déjenme un like, comparten el video, y pongan sus comentarios, y quizá alguna otra pregunta, si José puede, también lo, lo va a poner, la va a poder venir a, a, a contestar, últimos, últimos, diez minutos, José, qué es lo que podemos decir, de Martín Lutero, para terminar la, la parte histórica, ah, bueno, vamos a poner, quitar esto, para, para, para terminar esta parte histórica, de, de, de nuestra charla. Sí, ah, yo pienso de que, como cualquier persona, ah, ah, disculpa, 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 es sábado, es que es sábado para mí, por eso es que, por eso cuando, cuando se pone el anuncio, se dice sábado en Australia, porque estoy siguiendo mi horario, y, 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 es el día de que, de que pudiera ser con mi familia. Está bien norteado, diría Artur, está bien norteado. Sí, entonces, ahorita son a 1 y 55 de la tarde acá, entonces, del sábado, así que, día de cumpleaños mi mamá, pero mi mamá está en Texas ahorita, fue a visitar a mi hermano. Aquí, aquí es, aquí es viernes, van a ser las 9 p.m. Ya, bueno, entonces, los últimos 10 minutos, José, una última cosa importante, de que haya pasado en la vida de Martín Lutero. Ya, una de las, una de las cosas importantes, que puedo compartir ya para ir cerrando este, este, este segmento, es hablar sobre la amistad que Martín Lutero tuvo con Félix Malanton, y cómo Félix Malanton fue una persona muy importante también en la reforma. Malanton fue, Malanton fue, sí, se puede decir la mano derecha de Martín Lutero, llegó, llegó a, a enseñar a Wittenberg, y rápidamente él, él fue, fue, este, fue dirigido por Martín Lutero, y, y ayudó a Martín Lutero en muchas cosas. De 14 años sacó su licenciatura y de 16 sacó su maestría, ¿verdad? Igual, igualito, igualito. Era un genio, el tío de él también es, es otra figura muy importante en la, en la reforma. Reikland, Reikland, fue muy importante en la reforma. Y él lo, y él lo recomendó para ir a Wittenberg. Exactamente. Le dio muchas puertas. Sí, él dejó, bueno, él lo, le ayudó mucho con dinero, para, para hacer las cosas, que Malankton hizo. Malankton sabía, sabía griego, era un maestro de griego. Y Martín Lutero tuvo una amistad muy, muy, muy especial con, con Malankton. Parece que Lutero sabía que Malankton, tenía unas, unas ideas muy diferentes a la de él, pero nunca, nunca, digamos, se ensanchó en contra de Malankton. Siempre lo protegió, siempre lo vio como un hijo, ¿no? Es como cuando nosotros, cuando los hijos, los hijos, nos ofenden de vez en cuando, no, mucho. Nosotros no, no lo vemos a ellos como un, como enemigo, sino que vemos el dolor, nos duele, pero inmediatamente queremos, queremos protegerlo, queremos, que no les pase nada, ¿no? Martín Lutero tuvo esa relación muy especial con Malankton, y Malankton fue el que escribió mucho del libro de la Concordia. Sí. Y eso, vamos a verlo después, ¿ves? Sobre el libro. Ya, entonces, pero fue una persona clave. Entonces, aparte de, aparte de Lutero, aparte de Federico, el, el, el sabio, pienso que después de Lutero, sería Malankton la otra persona que deberían de conocer lo más que, lo más que pueda. El problema, el problema es de que no hay muchas biografías de, de Felipe Malankton, se sabe muy, muy poco. Si no me equivoco, he escuchado de que las, las biografías de, de Malankton, la mayoría de las que son buenas, están en alemán y no se han traducido. Entonces, ese es un problema. Y, también, las, las, lo que se puede conseguir, tal vez en inglés, son muy, muy caras. Entonces, hay el mismo libro que se venden por 300 dólares, 800 dólares. Es increíble. Más que todo son tesis, tesis doctorales que, lo único que lo van a, lo van a leer, van a ser los supervisores de la tesis, y algún loco que quiera escribir algo acerca de eso. Pero nosotros vamos a, 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 vamos a, a ver cómo. Eso no lo voy a rifar, no voy a rifar una de esas. Sí, sí, pero vamos a ver cómo podemos hacer, digamos, una, una, una pequeña introducción a, a Malankton. Sí, pero es, es una persona muy, pero muy importante, es muy clave en la reforma. Como he dicho en el pasado, Malankton, fue, fue atraído por las ideas de, de Erasmus, y también él fue influenciado por, por Calvino. Entonces, y eso se fue después de que Martín muere, se ve ahí como a Malankton se desvía del luteranismo, un poco. Sí, Entonces, es una persona, dentro del luteranismo es una persona clave, y también se puede decir que es el segundo que, que siguió, bueno, siguió el luteranismo después de Lutero, pero fue otro, Schimitz fue el que, el que salvó al luteranismo de que Malankton lo estaba llevando vía el calvinismo. Exactamente, de ahí salieron los, los, los luteranos genesios que le llamaban, genesios, suena como necios, pero así se llamaban, a, a, ellos, eran, eran más que todo gente muy fiel a, a, a lo que Martín Lutero había, había enseñado. Entonces, ellos fueron los que prácticamente, trabajaron muy duro, en especial, Martín, a, Chemnitz, que a él lo, lo, lo categorizaron como el segundo Martín Lutero, segundo Martín Lutero, porque él trajo de regreso a la iglesia luterana, a las enseñanzas de Martín Lutero. Y, y, que, que Malankton lo estaba llevando al calvinismo, por eso lo que. Exactamente, Malankton escribió, si no me equivoco la fórmula, y la escribió, pero, pero, ya alterada. Y nosotros decimos que fue alterada, porque sí le, le cambió, al luteranismo, ¿no? Entonces, nosotros nos suscribimos a la, voy a, voy a decirlo rapidito aquí, pero, digamos, a los, a, al credo de los apóstoles, al credo de Niceno, a Atanasio, a la confesión de Asburgo, a la apología, de la confesión de Asburgo, el artículo Smolkamp, a, el tratado del, el poder, y la primacia del Papa, el catecismo pequeño, el, el gran, el grande, y la fórmula de la concordia. Esas son, esas son las confesiones del luteranismo. Quiere decir que no tener la Westminster Confession, no tener la, la, la confesión de Londres, Dios me salve, dice José, Dios me libre, exacto. Entonces, ahí podemos ver de que, de que el luteranismo no es calvinismo, ni calvinismo, el calvinismo siempre quiso ser luteranismo, pero, el luteranismo nunca ha querido ser calvinismo. Bueno, José, ya faltan cinco minutos, ya quisiera ya terminar, ya no hay preguntas, eh, eh, me quisiera, quisiera solo darte las gracias por, por volver, porque son dos horas que has dado, y por, creo que has estudiado, para, para poder, eh, decirnos todo esto, eh, José sabe que yo también he leído bastante Lutero, a mí me encanta Lutero, eh, es uno de los personajes que a mí me fascinan, eh, es mucho más, más interesante que Calvino leerlo, que Calvino es interesante también, más que todo por las cosas que hizo, pero, pero las cosas que hizo, que yo no estoy de acuerdo con él, pero, pero sí es una persona interesante, eh, pero Lutero es interesante, de, de, toda su vida, hasta su muerte, que como dijo José, fue a Ice Leaven, donde se fue a morir, y él murió, tratando de, de arreglar un problema de, 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 de entre, de entre personas que estaban ahí, en su, en su ciudad natal, y ahí murió él, muchos dijeron que era Dios que lo mató, porque en los tiempos de Lutero, si alguien se moría de infarto cardíaco, era un juicio de Dios, pero, ahora ya nadie piensa eso, así que, eh, ya, no necesariamente tuvo que haber sido eso, y, y él, y estaba su hijo, con él, así que, no, no murió solo, sino que murió con su familia, eh, la esposa de Lutero, muchos, muchos la, la, cómo se llama, la, la romantizan, pero no, ella murió, vino la plaga, se fue de Wittenberg, salió huyendo, y se cayó del carruaje, y a los días, o al tiempo, se murió, o sea, que no, muchos también, eh, idealizan la, la vida de, de, de la mujer de Calvino, la esposa de Calvino, era, era una viuda de un, de un pastor anadaptista, o sea, que, que esta gente, no, no, no es como mucho, mucho, mucho lo pintan, son gente que también tenían, eh, vidas, eh, vidas normales, como nosotros, que tenemos que ir a trabajar, que tenemos que dormir, que tenemos que, a veces, en el caso de Lutero, se le murió a su hija, de doce años, y eso fue lo que más, más, vos, vos y yo, vos y yo, José, tenemos una hija, más o menos, me ella va a dormir, doce, la tuya, trece, si se nos muriera a nuestros hijos, ah, olvídate, yo no, no podía, yo puedo entender el dolor, que pudo haber sentido este hombre, eh, al perder su hijo, así que, son personas, yo quizás, los bajo de la nube, que los, que los tiene mucho, yo lo hago más, lo me ha gustado lo que has hecho ahora, José, los he hecho, los he hecho accesibles, los he hecho una persona, de que, de que tiene problemas con su papá, eh, que, que tenía una, una, que se sentía que estaba oprimido, por sus sentimientos de culpabilidad, y todo eso, pero a pesar de todo eso, el señor los usa, eh, una cosa José, ¿tenés alguna website, o, o lugar donde querés que la gente te siga? Ah, estoy trabajando en eso, pero, ah, por, por lo pronto, pues, eh, tu, tu página, las cosas que hemos hecho antes, pueden, pueden, y verlas, el trabajo que he hecho, junto con vos, ah, y, voy a, voy a comenzar un canal en, en YouTube, y este, primero Dios, voy a, eh, voy a comenzar un estudio, ah, sobre, ah, la alabanza y adoración, la teología, la historia, sobre la alabanza y adoración, y este, primero Dios, la próxima vez que vamos, el programa, voy a anunciar cuándo vamos a comenzar, esos videos, eso estaría bueno, muy, 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 muy interesante eso, para que, para que se pueda hacer, eh, la gente, como lo que acabamos de decir, acerca de, de cómo, las cosas que hacemos en el culto, bueno, yo les invito a que vayan a lujovel.com, podrán ver que lujovel.com, está totalmente cambiado, los, los antiguos, entradas, van a irse añadiendo, poco a poco, ya no todo va a estar, eh, vamos a ir añadiendo, vamos a ir limpiando muchas cosas, que, que, que yo creo que ya no tiene que estar ahí, así que, pero este video si va a estar en lujovel.com, eh, cuando ya lo edite, y se ponga, va a estar en YouTube también, eh, va a estar en, en Facebook, Twitter, donde, donde, lugares donde me encuentren, y les invito a la próxima semana, a que se, a que a la, a la misma hora, para, para que así puedan entrar a la rifa del libro, de, de Federico Flitner, eh, eh, Martín Lutero, su vida y su obra, y también vamos a estar viendo otros libros, también por Clie, que, ah, que, 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 que está, que ha tirado afuera, o sea, que, que, que ha publicado, mejor dicho, eh, con respecto a lo, cómo el luteranismo ha, ha, ha impactado el mundo que ahora vivimos, y no, bueno, la reforma en sí, hay libros que hablan de la reforma, pero específicamente el luteranismo, cómo ha impactado al cristianismo, y al mundo occidental, así que no se olvide de darme un like, no se olvide de dejar su comentario, no se olvide de estar pendiente de, de lo que José va a estar haciendo en sus páginas, en su, en su canal de YouTube que va a abrir, eh, que la próxima semana sabremos que de, de qué se va a tratar. Que Dios le bendiga, y hasta la próxima.